Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus colmeras, tu belleza salvaré. Cuba, tus pueblos y tus ciudades, tus fentes y tu alegría, nunca de todo extrañarte. Una linda de mi corazón, dame un tabaco y un trago de ron, y amanezcamos juntos en el malecón. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus colmeras. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus colmeras. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus colmeras. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus colmeras. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus colmeras. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus colmeras. Cuba, qué lindos son tus paisajes, tu amanecer en tus colmeras. series to further your dance skills. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!